¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Gracias!